¡Con esta ropa y este gorro seré igual a San Nicolás! ¡Qué vileza, señor Grinch! ¡Usted es cruel! ¡Es tan tierno como un cactus y sus venas con el hiel! ¡Señor Grinch! ¡Es una banana podrida de la cual! ¡Tome su piel! Debe aceptarlo, es un monstruo ¡Señor Grinch es verdad! ¡Usted es despiadado! ¡Por celso tiene arañas y alma no le han dado! ¡Señor Grinch! ¡No me le acerco porque! ¡En verdad le tengo favor! ¡Gracias! ¡No te lo niegas! ¡El malvado! Señor Grinch... Con termitas sonrisas da... ¡Tiene toda la ternura que en el Cacadrilo hay! ¡Señor Grinch! Si me dan a escoger, prefiero mejor con el... ¡Cacadrilo está!